Corea del Sur nombró este viernes al ex técnico de Portugal, Paulo Vento como su nuevo seleccionador nacional. Vento tendrá la misión de lograr que la selección surcoreana se clasifique al Mundial de Qatar en el 2022, el técnico de 49 años reemplace a Sinta Ejong, a quien no se le renovó el contrato en julio después de que Corea del Sur quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial en Rusia. Vento, quien comenzó su carrera de técnico con el Sporting de Lisboa, logró que Portugal llegara a la semifinal de la Euro de 2012. Sin embargo, fue despedido tras un decepcionante desempeño de la selección nacional en la Copa del Mundo en el 2014 y un pobre arranque de la etapa clasificatoria para la Euro 2016. Está disponible desde julio, cuando fue despedido por el club Chongqing Lifan, de la Superliga China. El primer partido de evento con Corea del Sur será una amistosa en casa contra Costa Rica, el 7 de septiembre. Más noticias en MSN Los 25 Mejores Entrenadores de Fútbol Antes y ahora Diapositiva 1 de 26 Anterior Siguiente pantalla completa 1.26 Diapositivas Copyright Pongarts Barra GTI Images TF Images Barra GTI Images Veamos cómo han cambiado con el tiempo algunos de los mejores entrenadores de fútbol del mundo. 2.26 Diapositivas Copyright David Cannon Barra Esport Barra GTI Images Lawrence Griffith Barra GTI Images P. Guardiola 1.993 2.18 3.26 Diapositivas Copyright Neil Simpson Barra M.Pix Sport Barra P.I.M.I.G.S. Manuel Caimadello Salonso Barra GTI Images Luis Pangaal 1.992 2.18 4.26 Diapositivas Copyright Gerard Julien Barra F.P. Barra GTI Images Román Perrocheau Barra GTI Images Y Nadine Zidane 1.994 2.18 5.26 Diapositivas Copyright Colorsport Barra Rex Barra Sutterstock M.Pix P.I.M.I.G.S. José Moguriño 1.997 2.18 6.26 Diapositivas Copyright I.S. Portu Tom Barra Archive Barra GTI Images Tom Purslow Barra Man F.I.M.I.G.S. Alex Ferguson 1.967 2.18 7.26 Diapositivas Copyright Colorsport Barra Rex Barra Sutterstock Roberto Serra I.G.U.A.N.P.R.S. Barra GTI Images Carlo Ancelotti 1.988 2.18 8.26 Diapositivas Copyright Colorsport Barra Rex Barra Sutterstock John Patrick John Patrick Fletcher Barra Axon Plus Via GTI Images Arsene Wenger 1.992 2.18 9.26 Diapositivas Copyright Son Boteryl Barra Esport Barra GTI Images Michael Tereschenko Barra Taz Via GTI Images Diego Simeone 1.991 2.18 10.26 Diapositivas Copyright Stop Excel Barra Bongarts Barra GTI Images Roby Gay Barat Ama Barra GTI Images Jurgen Club 2003 2.18 11.26 Diapositivas Copyright Nilsimson Barra Mpix Sport Barra Pa Images Serat Cagdas Barra Nadol Ojenki Barra GTI Images Mirce Aluzasco 1.992 2.18 12.26 Diapositivas Copyright GTI Images Chris Brunsky L.T.D. Barra GTI Images Antonio Conte 1.994 2.18 13.26 Diapositivas Copyright Michael Yerton Barra Mpix Sport Barra Pa Images Serena Taylor Barra Newcastle United Viaje Images Rafael Benítez 2001 2018 2018 14.26 Diapositivas Copyright Pa Barra Pa Archive Barra Pa Images Tony Marshall Barra GTI Images Roy Hudson 1982 2018 15.26 Diapositivas Copyright Pa Barra Pa Archive Barra Pa Images Jason Jason Cairndu Barra Axon Images Via Reuters Mark Hughes 1984 2018 16.26 Diapositivas Copyright Gianni Ferrari Barra Cover Barra GTI Images Oscar González Barra Nur Fotovia GTI Images Vicente Del Bosque 1974 2018 17.26 Diapositivas Copyright Peter Robinson Barra Mpix Sport Barra Pa Images Sinli Barra GTI Images Fabio Capello 1973 2018 18.26 Diapositivas Copyright Barricom Barra Mpix Sport Barra Pa Images Dominic Lipinski Barra Power Barra Images David Moyes 1994 2018 19.26 Diapositivas Copyright S.I.G.A. Barra Mpix Sport Barra Pa Images Everton FC Viaje Images Samayor Dice 1978 2018 20.26 Diapositivas Copyright Arrenuals Barra Chelsea FC Viaje Images Cristian Almiñana Barra GTI Images Andre Villas Boas 2006 2018 21.26 Diapositivas Copyright Nils Simpson Barra Mpix Sport Barra Pa Images Flip Crochet Jimmy 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 Bolsino Barra Fotono Viaje Images Roberto Martínez 2000 2018 22.26 Diapositivas Copyright Peter Robinson Barra Mpix Sport Barra Pa Images Peter Covalet Barra Taz Viaje Images Roberto Mancini, 1988, 2018, 23-26 Diapositivas Copyright Esportuk barra Getty Imigis, Emilio Andreoli barra Getty Imigis Massimiliano Allegri, 1996, 2018, 24-26 Diapositivas Copyright David Cannon barra Esport barra Getty Imigis Burak Akbulut barra Anadolu Agenki barra Getty Imigis Luis Enrique, 1993, 2017, 25-26 Diapositivas Copyright Bungarts barra Getty Imigis, TF Imigis barra Getty Imigis Joachim Low, 1981, 2018, 26-26 Diapositivas Copyright Michael Kienzler barra Bungarts barra Getty Imigis Oliscar barra AFP barra Getty Imigis Mauricio Pochettino, 2002, 2018, 26-26 Diapositivasaron Diapositivas Copyright Bungarts Barra Getty Imigis Bungarts Barra Getty Imigis Bungarts Barra Getty Imigis Bungarts Barra Getty Imigis